Turno para la defensa del presidente estadounidense Donald Trump. Sus abogados tomaron la palabra este sábado en el Senado para defender categóricamente al mandatario. Abogaron por el ataque frontal a los demócratas por usar, dijeron, el juicio político como un juego partidista. Los abogados delinearon en esta primera jornada de la defensa los ejes de su argumentación lo hicieron en una intervención de algo más de dos horas en las que rebatieron los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Una intervención breve que contrastó con la prolongada exposición de los demócratas liderados por el congresista Adam Schiff que hablaron durante ocho horas en las tres sesiones previas. El propio Trump comentó el inicio de la jornada de su defensa con un mensaje en Twitter en el que se burló de las principales figuras demócratas. Mentiroso, llorica, nerviosa o tonta fueron algunos de los insultos que utilizó el mandatario para cargar contra los líderes del partido demócrata. Minutos después del cierre de la jornada, Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, señaló que no consideraba que la defensa del mandatario hubiese hecho un gran trabajo ya que dice hay agujeros enormes en su testimonio. Tras el descanso del domingo, el juicio político contra el mandatario se retomará el lunes a mediodía.